¡Suscríbete! A todos y todas ustedes personalmente No saben ustedes Cuánto los amo Cuánto los quiero Y cuánto los respeto Dios me lo bendiga Axel, ya estamos eligiendo a los participantes El jurado es el que elige un poquito al principio Quién pasa por una puerta roja A una puerta azul Y a partir de ahí comienza La decisión del público en vivo ¿Hay buenos talentos? Sí, sí, sumado a lo que dice la Sole Buenas noches a todos primero Sumado a lo que dice la Sole No solamente hay grandes artistas que se presentan Muchas sorpresas Sino también historias muy buenas Me parece que la gente también Se va a conmover desde la historia de cada participante Y se va a sentir también identificado, sin duda Ale y Juliana, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente Bueno, esto ustedes saben lo que está pasando en Twitter La revolución de Twitter Este programa Elegidos va a revolucionar todo Porque es la unión de las redes sociales con la televisión Todos los chicos que están todo el tiempo con el teléfono Vienen su casa, señora, que usted dice ¿Qué hace? El nene tiene 14 años, 15 años y está con el celular Bueno, ahora van a estar todos con el celular Con las tablets, con las computadoras Todos comunicados con nosotros en vivo Porque ustedes van a estar votando, ¿no? Es real, es algo completamente nuevo Y aparte que a mí me parece que va a ser muy interesante Ver también si la gente coincide con nosotros Si no está tanto de acuerdo Porque a veces uno piensa una cosa Y la gente piensa otra Y esto va a ser la verdad Los van a ver votando ustedes Pero a su vez ellos van a votar en sus casas Así es Creo que nosotros también podemos Yo me la bajé Yo me la bajé también Yo voy a votar también Porque es gratis Es gratis Mi Telefe la vacan ya mismo Y ustedes son jurados elegidos Además de ver toda la programación de Telefe ¡Suscríbete al canal!